Sí, ya sé, te cansaste del Sokatoa y querés otra forma alternativa de encontrar una formulita memotécnica para recordar que era el seno, el coseno y la tangente. Ok, vení, mirá. Suponete que querés averiguar o recordar quién es el seno, vas a dibujar una especie de S que involucre estos dos lados en cuestión. ¿Y quiénes son esos dos lados en cuestión? Justamente el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido a la hipotenusa. S de seno. Bien, perfecto. Ahora vamos con este. Quiero recordar el coseno. ¿Qué vas a hacer? Ahí y ahí. Es como una especie de C que justamente va a ser relacionado al coseno de alfa y eso a qué va a ser igual. ¿Qué lado se involucra? Adyacente de hipotenusa. Ok, A dividido H. Mirá que hermoso. Bien. Ahora vamos con la última. La tangente. Toma este lado. Toma este lado. Mirá, se formó una T de tangente. ¿Qué lado se involucra? Opuesto y adyacente. Entonces la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Siempre y cuando consideremos a este ángulo alfa como ángulo de referencia. Gracias. Gracias.